De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Bienvenidos una vez más a Sonsoñando, este programa que trae para ustedes la historia y los recuerdos del barrio del municipio. Los invito para que juntos recorramos y conozcamos cada rincón de Sonzón. El día de hoy nos vinimos a conocer el barrio Chagualito. Este, al igual que otros sectores del municipio, está cargado de muchas historias y tradiciones. No se desconecten del programa para que juntos recorramos cada rincón de este barrio. No se desconecten del programa para que juntos recorramos cada rincón de este barrio. No se desconecten del programa para que juntos recorramos cada rincón de este barrio. No se desconecten del programa para que juntos recorramos cada rincón de este barrio. Doña Loíza y Don Luis Alarcón son dos personas que llevan varias décadas viviendo en el barrio Chagualito y los invitamos a Son Soñando para que nos cuenten cómo era el barrio antes, qué celebraciones los unían y cómo ha cambiado en la actualidad. Continuamos en el barrio Chagualito conociendo las historias de este sector del municipio. Y pues gratamente estoy acompañado por Doña María Eloís Alarcón y Don Luis Alarcón, dos hermanos que juntan varias décadas de historias de este barrio, muchas anécdotas y que nos las van a compartir el día de hoy. A ustedes Dios les pague por aceptar la invitación, invitarme a su casa aquí en la afuera, afuera de la casa de ustedes, de la calle que está un poquito regular, pero igual, lo importante es que estamos aquí charlando, conversando y primero quiero preguntarles cómo fue que ustedes llegaron al barrio Chagualito, más o menos hace cuántos años, Doña María Eloísa, comienza usted contándome. ¿Y usted cuando llegó aquí era una niña o ya era más o menos joven? Sí, nosotros vivimos ahí en la casa de la esquina, ahí donde vive Marta Diva Ocampo, ahí vivimos nosotros, pues ahí fue la juventud. La escuela y todo, está Enrique Toro y la de allá de la plazuela también. Ah, les tocó estudiar en la industrial cuando era en la plazuela. Sí, en serio. Cuénteme un poquito, aquí saltándonos el tema del barrio Chagualito, cómo era ese colegio. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, lo conozco, he escuchado historias o lo he visto en fotos. ¿Cómo era ese colegio que quedaba ahí en la plazuela y que ustedes pues tienen ese recuerdo de que estuvieron ahí? Sí, estuvimos ahí en primero, segundo, tercero y así pues ya para las otras escuelitas ya nos pasaba. Eso no era muy bueno allá en la plazuela, muy buena esa escuela. Don Luis, ¿usted dónde tuvo la oportunidad de estudiar? ¿Acá en la Enrique Toro o dónde cursó sus estudios de primaria? ¿Acá en el barrio Chagualito? De primaria. ¿Se le olvidó? Ya ni me acuerdo. De más que allí en la Enrique Toro, ¿cierto? Sí, claro. Don Luis, ¿cómo era esa niñez por acá? Sus amigos, sus hermanos, sus hermanas, cuéntenos cómo era jugar acá, cómo era estar en este barrio hace algunos años, póngale 40, 50. Cuéntenos esas historias de la niñez suya, aquí en el barrio Chagualito. Ya venía, jugamos mucho fútbol, básquetbol también, todo, salíamos, salíamos para el valle. Sí, iban hasta el valle. Al valle allá, que allá hay estadio pues ya juego. Usted tenía un combo de amigos, me imagino, con el que jugaba, salía a jugar por estas calles. ¿Cómo eran esas calles en esa época? ¿Iguales a cómo están hoy o han tenido mucho cambio? No, eso está, eso está, eso está lo mismo. Están llevan 90 años, está lo mismo, sí. Esto está que lo arreglan. Ah, está que lo arreglan. Ah, bueno, ojalá nos toque, ¿cierto? Ya. Bueno, yo. Pues yo hace 94, tengo 94 años. Y me casé y me fui para Argelia. Sí. En Argelia también estuve allá como 10 años. Y ya me vine para acá, donde mi mamá, que vivía ahí en la esquina, en la casa de la esquina. Me vine y ya me quedé ahí, Gerardo ya se puso a trabajar con mi papá, eso de la tonería. Y ya nos quedamos aquí y ya no volvimos para Argelia. No, yo me casé pero me fui para Argelia. Y ya no, ya me trajeron para acá y me quedé aquí y ya. Y con su casa. Y ya me hicieron la casa allá en la esquina del Enrique Toro. Una casa grande, alta. Allá vivo yo, hace cuantos años, por Dios. No, 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 no. Doña María, le dicen, ¿cómo era la juventud suya acá? Cuéntenos un poco, ¿qué hacían las mujeres de esa época? Porque yo me imagino que nos cuenta Don Luis que él salía a jugar fútbol a la calle, jugaba balón, iba al valle. Pero las mujeres demás que eran un poco diferentes, no les daban quizás tanta libertad. Cuéntenos, ¿cómo era ser mujer en esa época? No, en esa época éramos muy cohibidas, cohibidas en la casa del viaje. Del viaje, eso no, no crea que la mamá le daba a uno larga para una parte o para otra. Eso nos mantenía trabajando, trabajando, las papitas, trabajábamos mucho la empanada, las papitas y entonces nos manteníamos ahora trabajando. A ustedes vendían pues empanadas, cuéntenme esa historia, por favor. Me imagino que eran muy famosos en el barrio por eso. ¿Cómo fue que inició ese cuento de vender estos comestibles? A ver, para el ruñuelo, me puedo decir. Sí, de todo, empanadas, ruñuelos, tamales, morcillas, todas esas ventas las hacíamos allá en la casa mía. Y entonces ya se va acabando eso y se va acabando. Y ya cuando ya salíamos de la escuela, como yo no estudié si no está tercero, no más. Porque yo no me entraba como el estudio bien. No estudié si no está tercero y entonces ya no pude estudiar más. ¿Y usted era la que hacía los comestibles con su mamá de joven o ya cuando estaba un poquito más adulta? No, así jovencita. ¿Era pues usted y sus hermanos? Sí, sí, yo con mi mamá y la otra muchacha, Ofelia, ya éramos ahí las tres o cuatro ahí haciéndolas empanadas. Ofelia, qué bien me lo hizo. Y haciendo ahí las ventas, los comestibles, hacíamos tamales, morcillas, fritábamos huevos, vendíamos arepas, chocolates. ¿Y dónde era el negocio? El negocio era en la esquina de la escuela Enrique Toro. Enrique Toro, sí. Sí, ahí donde yo vivo. Ahí era el negocio. Pero entonces íbamos a las escuelas a vender también allá y las maestras nos encargaban el chocolate o con las empanadas o con las tortas o con lo que hiciéramos. Chorizos, tamales o lo que se hiciera de venta. Nosotros hicimos mucha venta, mucha, mucha. Eso sí fue lo único. Don Luis, ¿a usted le tocaba repartir las empanadas, los chorizos, llevar los encargos, me imagino? ¿Ese era el trabajo que le tocaba a usted? A mí me chocaba a mí. ¿No tenía mucho que ver con el negocio, pues? No, yo trabajé con mi papá mucho tiempo. Cuéntenos, ¿cómo fue trabajar con su papá? ¿Cómo se llamaban sus papás? Juanquina Antonio Alarcón. ¿Y su mamá? María Urtencia Sánchez. También vivieron aquí en Chagualito, me imagino. Ellos sí, ellos, la casita de ellos era allí, allí saliendo ahí a la esquina. Alarcón es muy conocido, sacan Chagualito. Sí, uh, Alarcón. Y Ocampo también, el esposo mío era Gerardo de Soso Ocampo, de Argelia. Pero él se vino por acá a trabajar, eso de la tonería, canoas, y una y otra cosa. Y entonces, ahí aprendió con mi papá. Don Luis, el trabajo de la tonería, ¿la aprendió usted de su papá? Sí. Y, o sea, que él la trabajaba aquí en el barrio. Cuéntenos, ¿cómo llegó usted a trabajar y aprender ese oficio? Me tocaba mucho. ¿Sí? ¿No le gustaba? Y me cogieron cortico, cortico. Cuéntenos un poco de su historia, Don Luis. Cuando era joven, ¿qué hacía en este barrio? ¿Qué hizo? ¿Cómo llegó a terminar trabajando también en la latonería? Para nada, pues, verla, rían de todo. De las partes, pues, que... ¿Y en su juventud? ¿Cómo era la juventud aquí en Chagualito, Don Luis? ¿Cómo era la juventud suya aquí en Chagualito? Cuénteme un poco. ¿Sus amigos, las amigas? La juventud aquí en Chagualito era la policía. Ah, ¿usted fue policía? Aquí no, fui en otra parte. ¿En otra parte? Sí. Pero su juventud acá, ¿cómo era entonces? Cuéntenme, ¿qué hacía en esas épocas? Yo estuve en Manizales. ¿En Manizales de policía también? Cuánta Rúz recabal, casi. Pues, ya se vino para acá. Yo me moví mucho en barrio. Ya se puso a trabajar la tonería. Eso de tapar ollas, poner canoas. Y todo eso, pues, para organizar. Yo iba mi papá y mi mamá. Lo sacaron de la policía. Si no, yo renuncié irrevocable. Ah, claro. Es que ya no tuviera derecho. A nada. Entonces, ahí fue donde se vino a trabajar la tonería con su papá. Era que iban a buscarme para... Bácame para acá. Bien, bien, y me quedé, me quedé, me quedé. Doña María Eloisa, cuénteme, el barrio, ¿ha cambiado mucho a cómo era en su infancia y su juventud? ¿O sigue igual y tico? Eso, pues, sí, que es casi lo mismo. Sí. Sí, lo mismo. Esto aquí no lo arregla nada, nada, nada. La calle especialmente la que está, muy cierto. Sí. Nada, esto. Ha sido muy, 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 muy... Sí, yo... No, pues, yo vi mucho sano. ¿Y este barrio por aquí ha sido sano? Sí. Sano, sano, sí ha sido sano. Dicen que el tiempo pasado, pues, fue mejor. ¿Ustedes consideran que Chagualito hace 40, 50 años era mejor? ¿Cómo está hoy o cómo lo ven ustedes? Pues, yo lo veo lo mismo. Eso, para matar gente o para ver enojos o peleas o así, eso es lo mismo. Eso es como lo mismo. Desde que vivíamos nosotros por aquí y ahora no. No, ya, 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 como dice el cuento, matan a la gente muy fácil, muy fácil. Cuénteme también esos puntos referentes del barrio. ¿Dónde se encontraban ustedes o algunos puntos característicos de acá? Ahora, don Luis me mencionaba el gallinazo, ¿cierto? Cuénteme qué es el gallinazo de Chagualito para quienes no lo conocemos. Es aquí derecho. ¿Y por qué es conocido el gallinazo? ¿Por qué es famoso ese punto? Así lo bautizaron. Sí. El gallinazo queda para abajo. ¿Y por qué es famoso? ¿Y en el gallinazo ustedes se encontraban y jugaban o por qué era famoso el gallinazo? Sí, porque ellos iban de aquí, de estas casas que eran de nosotros, aquí vivía él, vivía en otra más arribita y después ya le hicieron esta y allá en la esquina vivíamos nosotros. Sí. Sí. Y así toda la familia ya nos fuimos reuniendo, ahí como juntos, la una con la otra, la otra con la otra. Y ahí estuvimos y ya vivimos, fue por aquí, hasta que nos fuimos para la esquina Enriquetor. Ya me hicieron la casa allá y entonces ya me fui para allá, para esa casa alta de balcón que hay en toda la esquina. Allá en Enriquetor. ¿Y cómo era la Navidad de ahora años? Igual a como ahora, ¿cómo se reunían ustedes? Y más pues ustedes que eran hermanos y vivían cerquita. ¿Cómo era ese diciembre de esas épocas? Ah, muy rico. ¿Por qué? ¿Qué hacían de diferente ahora? No. ¿O qué hacían? Se hacían atillas, se hacían boñuelos, se hacían empanadas. De todo lo que yo. Se mataban gallinas y se hacía pues mucha fiesta. Y se compartían con los vecinos, todo eso. Claro, a la más vecina o a la más amiga se le mandaba platico a Matilla con dos buñuelitos o se le mandaba el platico de Sancocho. ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Eso era muy bueno y bueno. ¿Otra vez de perro? Porque aquí vivieron unos viejitos que esos se murieron, muy amigos míos. Sí. Yo vivía ahí en la segunda. ¿A ver para adentro? Ay, en esa rojita. Ahí estuve viviendo. ¿A ver para adentro? Esta es la casita allá en Enrique Toro. Sí. Allá y allá nos fuimos a vivir allá, a pasear. Doña María Luisa, me contaba ahorita que usted lleva prácticamente 90 años, quizás un poco más, viviendo acá en el barrio. Es decir, que usted ha conocido muchas generaciones del barrio Chagualito. Sí. Mucha gente por aquí del barrio, sí. Usted es un referente de acá. Yo me imagino que los vecinos y lo mismo que don Luis, que también lleva muchos años acá, incluso cuando estábamos tratando de conseguir personas que nos hablaran del barrio, nos hablaron de ustedes dos y de la familia de ustedes, que son de los que más tiempo lleva viviendo acá. Les quiero agradecer por haberme aceptado la invitación, contarme un poco de la vida de ustedes, que también es la vida del barrio Chagualito. Dios les pague por charlar un poco conmigo. Sí, no a la orden, con mucho gusto. Dios les pague. Ustedes muchas gracias. Ahora, conozcamos a Amparo Alarcón y su pasión por hacer de la Navidad una fecha especial para las personas del barrio. Continuamos en Sonsoneando recorriendo a Chagualito. Continuamos en el barrio Chagualito, en una de las calles de este sector. Por acá nos contaban que los niños jugaban bolas. Bueno, cuando se jugaba bolas, ¿cierto, doña Luz Amparo? Hoy ya no se juega bolas o yo no, que los niños lo hagan. No, pues en este piedrero, ¿qué van a hacer los niños? Más fácil, más bueno juegan bolas. No, es bueno porque no pasan carro ni nada, pero de verdad, esto nos tiene muy perjudicados. También una especie, para eso es este programa, de ese llamado a las autoridades, de que a veces digamos que porque son sitios un poco apartados o alejados de esos centros, pues que también hay que poner la mirada en estos sitios. Bueno, doña Luz Amparo, usted es hija de don Luis Alarcón, con quien ya tuvimos la oportunidad de hablar, con quien ya hemos hablado en Sonson TV. La invitamos a este espacio para que nos hable del barrio Chagualito. Usted que lleva acá, creo que cinco décadas, acá viviendo, conociendo las historias, conociendo la gente y la invitamos a que nos hable de su barrio, donde creció, donde nació y pues donde hoy está su familia. Cuénteme un poco cómo era ese barrio Chagualito hace 40, 50 años, cuando usted era niña y jugaba por estas calles, destapadas, que todavía algunas están destapadas. No, esto por acá es excepcional. Uno pregunta a Chagualito, casi todo el pueblo lo conoce. Acá se hacían unas novenas espectaculares. Cuando eran las novenas de los barrios, todas presentábamos y, mejor dicho, a ganarnos pues el detalle. También se hacen muñecos, todo muy bueno. Y la verdad, Chagualito, pues para mí, para mí, aquí nací, aquí moriré. Sí, pero Chagualito, pues es un barrio espectacular, los muy buenos vecinos, toda la gente se colabora. Hay mucha ayuda, si alguien está enfermo, va uno y le da la mano. Si a alguien le hace falta alguna cosita, ven, un carro, un enfermo, de una corre el que tenga carro en esta cuadra. Pero Chagualito, pues todo alrededor ha sido espectacular. Sí, una de las características y por lo que uno percibe en las celebraciones de fin de año especialmente, es que es una comunidad muy unida. Yo pienso que cuando la gente se une en diciembre y hace las navidades y que el 24 y que el alumbrado y el muñeco, pues Chagualito se caracteriza por eso, por la unión de sus vecinos, que hoy en día pues ya no es tan común. Digo que no solo en Sonlón, sino en todas partes. Ustedes, y así ha sido siempre. Sí, siempre, siempre. Inclusive cada 31 se hacen los muñecos por acá. Una vez hizo a sus ocho, sus ocho y ganamos. Otra vez hicimos Amparito, Amparito también y también se ganó el medio marrano. Yo, por ejemplo, yo ya llevo como, ¿qué? 18 años haciendo la novena anualmente. Siempre me patrocinan, me han estado patrocinando cada año, siempre me patrocinan estos, los chicas, que son primos de mi esposo, Luis Fernando, y ellos siempre son los que me patrocinan la novena. Cada año, los chicas son los de la Arepa, las sonsoneñas, que la verdad pues son gente muy humilde y muy colaboradora con todo el que necesite de ellos. Y yo siempre, siempre, cada año son los niños, si va a ser la novena, si la va a ser, y yo sí, claro. Ya son famosas las novenas. Sí, claro, son famosas. Están los hermanitos de Yuli, han estado en mi novena. Ellos vivieron por acá también mucho tiempo y todo por acá ha sido muy bueno, sí o no. ¿Y por qué son famosas esas novenas? Cuénteme usted qué tiene de especial, aparte pues de los regalitos que me imagino que son muy buenos. No, son famosas porque, bueno, yo, pues a mi edad que tengo, yo todavía me comporto como una niña vieja, pero no acabada. Y yo con los niños pues juego con ellos, les hago gorritos, les hago una novena chévere, cantadita, y todos se amañan mucho y cada año saben que aquí, aquí se hace la novena. Inclusive, como a veces me resultan tantos niños, a veces hago acá en esta cuadra, hago acá mismo el pesebre, en la acera, y todos los niños son felices también. La tradición, tenemos una tradición aterradora. Primero que todo empezó Carmelita, una vecina, hace muchos años. Ella nos hacía la novena, hacíamos pesebre súper hermoso, y nos daba, de aguinaldo, a los niños les daba bolitas, unas muñequitas chiquiticas, y para nosotros era una felicidad, felicidad. Luego ya siguió, ya siguió Doña Nubia Castrillón. También ella nos dejó un, nos dejó, mejor dicho, no sé, un grato recuerdo. Un grato recuerdo, o sea, ella hacía los entablados, presentábamos, hacía presentaciones, todo muy chévere, pues, una Navidad espectacular. Uno siempre esperando que llegara diciembre para, para hacer esas novenas. Ella nos dejó un legado muy bonito, Doña Nubia, que en paz descanse. Y luego, pues, yo ya, ya, ya como que cogí eso, yo ya hago aquí las novenas, y eso pues porque me patrocinan. Y, y acá estamos todos, pues, eso es un legado. Entonces, yo muchos niños que les he dado, pues, les he hecho la novena, ya están grandes, y me dicen, ay, no, se acuerdan. O sea, esos niños van aprendiendo poco a poco, y ojalá nunca se acabe esta tradición de hacer las novenas y, y pasarla buena. No, y que no se acaban las tradiciones de los, de los barrios, porque el chagualito de las novenas y cada barrio tiene, tiene sus propias tradiciones. Hablemos un poco de, de cómo era la, la niñez suya acá y de sus hermanos y familiares y vecinos. ¿Qué hacían en esas épocas acá, cuando salían del colegio por la tarde? No, eso era espectacular. Eso llegaba a uno, hasta muchas veces lo regañaban a uno, ¿cierto? Eso llegaba a uno y por las tardes estaba todo el mundo a jugar aquí, a pegarnos de los palos, que a jugar la, la, la yuca, o no sé. Todos jugábamos, que el material, material, o sea, juegos, juegos espectaculares y por acá todo el mundo, pues, todo era muy animado, muy, todos los niños, muy, en ese tiempo de mi niñez, no, no, no. Es que yo este, este barrio no lo cambio por nada, de verdad, pasamos súper bueno. Bueno, Dios le pague por contarnos esas historias, por como familia atendernos, contarnos un poco de la vida personal, pues, que también hace parte de la vida del barrio. Dios le pague y muchas gracias por estar en Sonson TV, en Sonsoniendo. Ah, con mucho gusto. Y esperamos por acá estemos en diciembre en las novenas tuyas, que son tan famosas. Quedan invitados a la novena. Bueno, pues, que por acá llegamos a comer riquilla y puñuelos. Ah, listo, pues, miren. Muchas gracias. Con mucho gusto, bueno. Es la historia de mi barrio. Gracias. Gracias. Capítulo se estrenó todos los sábados a las 6 de la noche. Conéctate por Sonson TV y el canal de YouTube de Lugares Sonson TV. Ahora el Internet de Cervicops tiene cobertura en todo el área urbana de Sonson. La mejor experiencia y navegación. Pregunta por nuestros diferentes planes. Si ya tienes televisión o eres asociado de Cervicops, te damos el 5% de descuento. Pregunta por tu plan 322-1158 extensión 109 o en las oficinas administrativas ubicadas en Cervicafé. 322-1158 extensión 109. Cervicops, nacimos para servir. En supermercado Cervicafé encuentras todos los productos para la canasta familiar. Gran variedad en granos, productos de panadería y repostería, dulcería, aseo para el hogar y aseo personal. También los mejores licores están en Cervicafé. Además, servicio de carnicería con carne fresquecita. Y los mejores cortes, carne de res, cerdo, chorizos y pollo campesino. Y para descansar y disfrutar, también contamos con cafetería. Cervicafé. Encuentra también la legumbrería. Frutos y verdes con las mejores frutas, hortalizas, verduras y legumbres. Cervicafé. Tiene una gran variedad de productos y servicios. Domicilios gratis al 310-464-9574. Por la variedad y calidad de sus productos. Por la ubicación, por el servicio y la atención. Prefiera siempre Cervicafé. Supermercado Cervicafé. Cada vez mejor. Ahora en Son Soñando tendremos la oportunidad de hablar con Don Jair. Él nos contará un poco de esa labor social que realizó hace algunos años cuando era presidente de la Junta de Acción Comunal. Escuchémoslo. No, yo lo recuerdo un barrio muy bueno y ha sido muy buenos vecinos. Toda la vida ha trabajado, yo y la señora trabajamos en la acción comunal en la escuela. Estuvimos allá, le hacíamos muchas fiestas a los niños. Cuando estábamos dos o tres marranos y toda la gente del barrio ha sido buena. Yo hace 56 años o 53 le iba aquí. Y nosotros nunca hemos llegado a tener ni un problema con la familia y con la gente de aquí. No, las calles eran muy malas, con piedra y todo, pero si se podía andar bien en ellas y todo. No, pues por aquí hemos vivido, ha vivido mucha familia. Pues ya se han ido ya de los chaleques, cuando nosotros venimos habrán cuatro o cinco nomás. Don Luisa Larcón, Mercedes Carcía, Doña Eloisa, las Manrique de aquí, Marujita y las Castellones. Viven por aquí también, ah, pasábamos muy bueno. La señora mía se iba con otras de por aquí, se iban para Chaverras a coger, a pedir papas, maíz, para hacer empanadas. Hacíamos empanadas, hacíamos un todo, hacían empanadas cada ocho días. Y el 24 por aquí, pues en esa época, que había gente de acción comunal, pero pues que por todo, de todo el barrio y Salomé. Hacíamos festivales para darles regalos a los niños. Pero eso como que se acabó con yo, en la acción comunal ya no, ya no, ya van a por los niños. De aquí un 24 ya, entablados, de todo, pero ya de las acciones comunales no se abalan ya por los niños. Y si hacen alguna cosa, lo hacen para ellos mismos, para los mismos, pero no para los niños del barrio. Ah, con los niños de la escuela hacemos nosotros una fiesta muy buena. Así de que matamos dos, tres marranos, hacíamos regalos que no les daban. Yo después de eso que me hacía la acción comunal, yo en ese día no trabajaba. Y yo me iba. Y la señora mía ofreciendo, echó chicharrones, de todo. Y eso, sacaba uno un chicharón y se lo echaba a ese niño. Vea qué chicharón tan grande que me dieron a mí. Vea qué carne tan grande. Y yo después de que me retiré de allá y todo, pasaban por ahí niños. ¿Se acuerdan ese chicharón que me dio su señora mía? Hacíamos reuniones, pero en la escuela, en la acción comunal. Y en la escuela también hacíamos reuniones, mucho, para recoger para los niños. Cuando eso era la Inesita, la rectora. Y con ella no fue muy bien, porque no haría. Todos los hijos míos estudiaron allá y sacaron primaria ya todo. La escuela era muy buena cuando eso. Y nos afanábamos por los niños. Y hacíamos una fiesta que... Inolvidable. Pues cambió sobre los vecinos que... Ya hay gente que no conocieron por aquí. Eso sí echa uno de ver los vecinos, porque todo... No hay sino cuatro o cinco vecinos por ahí, aquí, por aquí. Pues todos son vecinos, pero conocí los viejos, por ahí cuatro o cinco nomás. Es que cuando esa época aquí era muy bueno. Los muchachos nunca tuvieron problemas aquí. Los hijos míos, las hijas, nadie jugaban por la noche. Iban para jugar a la escuela. Y ellos aquí, gracias a mi Dios, todo el mundo nos conoce por aquí. O nos conoce, no, a mí me conoce, todo el mundo nos lo son, pero... Pues yo les digo a las personas que dieron en Chagualito que... Que les dijera yo. Que... Que en el tiempo que estuvimos en Sanillo, nadie tuvo problemas. Muy buenos vecinos. Para todo, porque debía uno ser una cosa, la otra. Y igual a los vecinos que tuvimos... Todavía muchos se acuerdan de mí. De nosotros. Hay gente que viene de Medellín. Gente que vio acá al frente, o eso, viene. Y vienen a visitarnos. Por aquí no han construido nada, pues que nada. Pero muy poquita. El barrio es lo mismo, lo mismo. Después pavimentaron las calles. No hace días. Tampoco hace mucho tiempo. Los vecinos y la asociación de padres de familia estuvimos... La señora y yo estuvimos mucho tiempo en ella. Nosotros hacíamos un rifa. Una vez hicimos una rifa de una novillona. Se la ganó una hija mía. Hacíamos muchas rifas y todo, pero... Era que la fiesta que le hacíamos era... Allá no se le daban un chicharroncito, sino un chicharrón. Con frisoles. Y esos niños se le daban... No, no, no. Me echaban un chicharrón a mí. Me echaban la carne a mí. Con rifas y... Con rifas y... Y con festivales. ¿Y qué lograban más allá? Nosotros, la señora mía y otras, hacían empanadas, vendían aguardientes y bailaban y de todo. Y con eso hicimos mucho allá. Yo no sé el nombre de eso. Las escalas. Las escalas. La cocina. La cocina. Hicimos muchas cosas allá. Nosotros, a todos los niños del barrio en esa época, cuando el barrio ese fue así, que la acción comunal... Apenas son ellos solos allá nomás. ¿Pero en esa época cómo era? En esa época éramos todos los del barrio de la acción comunal. Estuvían hasta donde Néstor Vázquez, bajaba Salomé, abajo. ¿Y cómo decorábamos? No, pues la decorábamos con de todo. ¿De todo? De todo. Y a los niños se les daba... Se les hacía noche buena y todo. Pero era que todos los vecinos y todo, porque todos colaboraban mucho. Todos. No, pues... Inolvidable. Jugamos el amigo secreto. También otra cosa que la señora se... Y todas por aquí, el mes de la Virgen... El mes de la Virgen, ¿cuál del mes? El mayo. Mayo. Hacían fiesta. Hacían de todo y eso. Y se iban... Para el Pálamo y para por allá a pedir para... Para hacer para... Para esa fiesta. Eh, Ave María unidos. Igual hay. Y los poquitos que hay todavía son buenos vecinos. Todos por aquí son buenos vecinos, pero... Igual a esa época son todos. Todos... Lo reconocen a uno y todo. Ahora, escuchemos la historia de otra persona que ha habido varios años en el barrio. Continuamos en Sonsoneando. Continuamos caminando por el barrio Chagualito. Creo que estamos en uno de los referentes del sector. Y es lo que antes se conocí... Lo que antes fue la institución educativa Enrique Toro Calle. Hoy, pues, es la sede del SENA y también es la sede de un CDI. Cambios que se van dando en la sociedad sonsoneña, en la infraestructura, que son normales. Creo yo en diferentes aspectos y que, digamos que en otros temas también habrá cambios en el municipio. Precisamente, esos cambios hay en ocasiones que se realizan y no nos damos cuenta. Pero sí hay personas que son testigos de esos cambios. Como es el caso de quien nos acompaña en este momento, don Aurelio Ocampo Loaiza, quien ha vivido, como dice él, toda la vida por el barrio Chagualito. Don Aurelio, muchas gracias por aceptar la invitación y charlar conmigo un ratico acerca del barrio Chagualito. Precisamente, don Aurelio, le quería preguntar a usted que lleva toda la vida viviendo por acá. ¿Cómo era la infancia? ¿Cómo era este sector hace unos 30, 40 años? ¿Qué tal si hablamos de ese tema? Miran las casas todas. No había ni casas. ¿No había ni casas? Muy pocas casas. ¿Cómo era en ese momento? ¿Cómo eran estas cuadras, esto por acá? Casas de tapia, bareque. ¿Y cómo eran...? Pobremente. Sí, digamos que hoy vemos algunos cambios. Esa cuadra que se me contaba usted que era una manga. Esa es Potrero. Hay varios edificios. Todo. ¿Y cómo era este, por ejemplo, aquí donde estaba la sede del Sena, que también hay un CDI, ¿qué era esto acá, hace algunos años? Es Potrero. ¿Qué estaba construido en ese momento? ¿Simplemente esta calle y las principales, ok? ¿Y lo otro se ha ido construyendo con el tiempo? Con el tiempo, claro. ¿Me contaba usted cómo era la infancia por acá? ¿Qué hacían ustedes de niños? Jugábamos por el cristal, trompo, el descanso, como el domingo. Sí. ¿Qué es? ¿Y cuántos, cómo era ese cuento con los amigos? ¿Hasta qué horas jugaban? Me imagino que estas cuadras eran de tierra o de piedra. Tierra, pura tierra, pura tierra. ¿Todas las cuadras eran de tierra? Sí, eran tierra. ¿Y qué hacían los niños de esa época, los jóvenes? Cuando usted salía con sus amigos, con sus amigas de este sector, cuéntanos qué hacían. No, pues, ¿qué yo iba a hacer cuando? El descanso mío era el domingo. Sí. Era para jugar con el cristal y trompo. Y los otros eran los padres, los padres, los padres, los padres, los chachos. Y los alarcones, con mis amigos míos. No tengo que alarcones. Claro, los alarcones. Este barrio... Luis Alarcón. Exacto, don Luis, que ya hablamos con el presidente. Que tiene una característica ahí, es como de familias muy conocidas. Sí, todos los alarcón, otro tipo de... Hablamos de esas familias. Usted que ha sido testigo de acá, que nacieron, crecieron y que quizás hoy no están. ¿Qué usted recuerde de esas familias de este barrio? Gerardo Campo. Papás, la muchacha que vivía aquí. Y la mamá de la mamá y encima. Toda la vida, pues, con los ríos de ellos. Don Aurelio, ¿cómo eran las fiestas? ¿Cómo eran los diciembres por acá? ¿Cómo eran los vecinos? ¿Qué se realizaba? ¿Es igual a cómo se realiza hoy? Pues era como diferente. Llevan las fiestas del niño Dios y hacían novenas, le dan regalitos, hay bombitas y cositas así, a los pobres. Y ya que estamos hablando, don Aurelio, de esas fiestas de diciembre, ¿cómo eran? ¿Se hacían tablados? ¿Se hacían fiestas comunitarias? No, era así como en las casas. ¿Cada una de sus casitas? No, sí. ¿Y cómo son ahora? ¿Hay mucho cambio? ¿Se ha notado mucho cambio en las fiestas de diciembre y las de ahora? Sí, está muy diferente. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado porque siempre hay como forma de la gente de hacer cositas, de hacer fiestas. Cuando éramos todo el mundo muy pobre, o somos pobres. Sí. Este barrio, digamos que ha sido caracterizado por ese tema, ha habitado gente muy pobre o a cabo. O quizás hoy ya no. Sí, estamos ya muy... hay gente ya más diferente. Pueblo, así como lo mío. Contigo, Tanebergo, yo vivo en la Patica, en la tercera. Toco la añora. Ah, bueno, don Aurelio. Es la renta de los otros. Sí, la de la tercera. Para pagar servicios y comer. Bueno, don Aurelio, muchas gracias por contarnos un pedacito de la historia del barrio Chagualito. Usted que ha sido testigo de lo que aquí ha pasado. Muchas gracias por estar en Sonzoneando. Bueno, es. Sienta la otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy a conocer el barrio Chagualito y a las personas que hicieron parte del programa. Los invitamos a que nos vean en nuestra emisión central los domingos a las 4 y 30, con repetición los miércoles a las 5 de la tarde. De igual manera que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto en otro barrio cargado de mucha historia. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado. Ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado. Ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Ven que te estoy esperando.